Para todos, buenos días para toda nuestra audiencia. Hoy nos trasladamos al Batey, el triple, a un kilómetro y algo de distancia del centro de la ciudad, Sabana Grande de Bollado. Nos encontramos en la casa de un señor, el señor Domingo Encarnación. Y para nosotros, para mí es una gran satisfacción poder llegar a su casa a esta hora y, cómo no, llevarle un mensaje a ustedes, enseñarle a ustedes cómo está la situación, cómo vive nuestra gente, la gente que tuvieron mucho tiempo cortando la caña, produciendo la caña, haciendo que nosotros pudiésemos ser lo que somos hoy y que tuviéramos un desarrollo dentro de lo que cabe, aceptable. Y quiero demostrarle, quiero enseñarle a ustedes cómo viven y que él también nos diga de qué se mantiene, qué es lo que él hace y cómo él está viviendo. Muy buenos días, señor Encarnación. ¿Cómo se siente usted? Bueno, yo estoy ahí, no estoy bien. No estoy bien porque yo estoy ciego, yo no puedo trabajar ni nada, ni yo tengo nada que vivir, yo tengo ninguna esperanza tampoco. Ok. ¿De dónde es usted, señor Encarnación? ¿De qué sitio usted de Haití? Yo creo, yo creo que soy de la alcoolíca. Yo creo en Velardez. Ok, Velardez, ok. ¿E dónde está el patroche del plato central de Velardez? Velardez, ¿de qué sitio está cobrado? Sí, exactamente. ¿De qué sitio está mi balé, donde está llegando a Las Cahabas? Ya, Velardez... Yo vivía en su bautismo, en su familia, en su bautismo y en su belleza. Entonces señor Encarnación, ¿qué era que usted hacía en su tiempo de juventud? ¿Cuál era el trabajo en sí que usted hacía? Aquí. Yo aquí desde 1963. Yo salí aquí desde... de... de la D. De la D. Yo vine aquí en 63 y yo comencé a trabajar aquí en 64. Ok. Ok. Entonces, ¿qué usted hacía específicamente? ¿En qué tipo de trabajo era que usted hacía? Bueno, después yo vine, los jefes también hubo un monchezo y hubo un morto. Una morto. Ella, yo pica cal. Después yo como esa viejo, yo coge la carretera, hace cartel. Después yo hace vagonel, cultivar la calda, sembrar la calda. Bueno, de todo. Yo no hace trabajo de empleados solamente. Pero estoy en trabajar en la FIC. Yo hace de todo. Ok. ¿Cuántos años usted tiene de edad? Bueno, yo... Yo comencé a trabajar... Año. 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 ¿Cuántos años usted tiene? ¿Cuántos años usted tiene? Bueno, yo... En 87 y pico. 87 y pico. No hay caña. Usted está ciego. No puede trabajar. No. ¿De qué usted vive? Bueno. ¿De qué yo vivo? Yo compro el calvón. A vender... Fue un calvón normal. Un día a día, un día mal. ¿Usted compra el saco de calvón? Y lo vende... Para seguir. Para... Para poderse sobre mantener. Uh-huh. Después yo... Ven hacer... Obrido... 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 No, no se lo quite. ¿De qué usted está operado? De una hernia. Obrido... Obrido... Y... De sangre... Y calvo. Alete... Me rompieron la pierva... Alante... Todo eso... Ahí... Ya. Ok. ¿Cómo usted se mantiene entonces? Vendiendo calvón... Y... ¿Usted tiene una pensión? No. ¿Por qué usted no tiene una pensión? Pues... No... No pasó nada a mí. Ya. Entonces... ¿Qué usted pretende... ¿Qué usted piensa? ¿Qué mensaje usted le pudiera mandar por si alguien estuviera viendo el canal en este momento? Bueno... Bueno... Los mensajes... Está mandado... La familia es mía... Hay que hablar... No... 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 Escuela es mía... Porque... Los... Los... Ya... No está ahí... Ya... La... La joven sí... Que... Nací después... Ya no... ¿Usted no tiene hijos? ¿Hm? ¿Usted tiene hijos? Aquí sí. ¿Y en Haití? Aquí... A Haití no. Ok. ¿Cuántos años usted tiene que no va a Haití? Yo... Ya usted sabe... Yo salí de 163. ¿Y ahí no ha vuelto? No... Nunca. Ok... Pues... Entonces... Eh... Señor... Ese... Miren... Miren señores... Miren la... Miren la forma en que vive el Señor... Esta es su casa... Esta es la vida de este señor que duró... Más de 40... Lo puede decir 50 años... Cortando caña... Y... Vive en esta forma... Esa es la forma que él... Eh... Que él vive... Esa es su realidad... Esa es la realidad de donde él vive... Mirenlo ahí... Esa es la... Esa es su casita... Esa es la camita que él duerme... Esa camita que usted ve ahí... En esa camita que él está sentado... Ahí es que él duerme... Esa es un... Esa es una orada... Entonces... Tú que nos sigue a través de... Tu canal MiBateiTV... Puedes colaborar con uno... Yo quisiera encontrar un amigo que le regale a este señor... Una camita... No... Que es un amigo que le regale a este señor... No...